Música Justamente hemos estado visitando las principales instituciones educativas de la UGEL TACNA Y en esta oportunidad nos encontramos en la institución educativa Jorge Chávez En donde estamos brindando un curso teórico práctico de temas de física Relacionado con las principales definiciones De las cuales los profesores de esta institución educativa Brindan a los estudiantes de cuarto y quinto año de nivel secundario Bueno ya venimos desarrollando por aproximadamente cuatro semanas Es un curso acelerado Y el día de hoy vamos a hacer una clase referente ya A las principales aplicaciones de máquinas simples Que tienen un apoyo digamos en lo que es las definiciones de los conceptos físicos Y además de la parte teórica vamos a hacer la parte correspondiente También a los experimentos utilizando estos dispositivos de laboratorio Estamos muy contentos porque nos ha desarrollado clases teóricas Donde nos ha hecho recordar algunos conocimientos que ya habíamos olvidado Y también luego hemos experimentado y hemos vuelto a ser alumnos Y hemos podido observar algunas limitaciones o dificultades que tienen nuestros alumnos Y vamos a podernos corregir y mejorar Hemos trabajado máquinas simples Hemos trabajado la primera y segunda condición de equilibrio y fuerza de rozamiento Que es muy importante porque este material nos ha llegado del Ministerio de Educación este año ¡Gracias!